20 de septiembre, Nuestra Señora del Pie de Plata. Corría el 20 de septiembre de 1284, mientras el Luide se encontraba rezando en la catedral para hallar consuelo por la reciente muerta de su esposo y su hija. Se le apareció una mujer al pie de la estatua de Nuestra Señora, que se encuentra justo dentro de la entrada de la iglesia. Ella supo que se trataba de la Virgen María, quien le informó sobre un acto de traición que se estaba planeando contra la ciudad y como la prueba de ello. Adelantó su pie por debajo de los pliegues de la falda en la figura de piedra. Sin saber qué hacer, acude al guardia de la puerta de la silla. Y aunque otros se burlaron, el guardia le dijo que había tenido la misma visión y advertencia, aunque no sabía bien si solo había sido un sueño. Ante la situación, los presentes decidieron aguardar a ver un prodigio. Acudieron a la catedral para mirar que todo estaba igual. Sin embargo, callaron al ver que la estatua se movía para permitir que aparezca el pie por debajo de su prenda. Ante esta muestra sobrenatural, acordaron defender la ciudad y pedir refuerzos con la ayuda de los guardias del Palacio Episcopal, por lo que pudieron derribar a los invasores. A partir de ese momento, cubrieron de plata el pie de la Virgen para llamarla desde entonces Nuestra Señora del Pie de Plata. Recibe la veneración de los fieles y ante amenazas o cualquier calamidad, sacan la imagen en procesión. La sacan a las calles de la ciudad. Muchas han sido las oraciones respondidas por la Santísima Virgen. Muchas gracias y bendiciones otorgadas y muchos milagros forjados. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Madre Santísima, Nuestra Señora del Pie de Plata, ruega por nosotros.